Hola Manuel, buenas noches. Supongo que la sensación ahora es enorme porque han eliminado, pero supongo que por cabeza vengan a los rapaces después de un nuevo partido, sobre todo después de ser superiores al Dinamo de Kiel. Sí, ni dolor. Yo creo que tenemos que estar orgullosos de lo que hemos hecho, de cómo hemos competido, de cómo hemos peleado hasta el final en una situación muy adversa y se lo han dejado todo. O sea que por eso en el fútbol hay resultados negativos, resultados positivos, pero uno lo que intenta es transmitir que si se pierde, por lo menos transmitir que te has dejado todo, que lo has peleado hasta el final, que tu gente se sienta orgullosa. Y yo creo que, por eso creo que no es dolor, o claro que nos hubiera gustado pasar, pero yo tengo una sensación de confortable, de estar confortable. Vamos. Oscar Martínez, de Mata. ¿Queda quizás un poco la pena de la discusión? Bueno, nos ha costado al principio. El partido ha sido, bueno, muy competido. Al principio hemos salido muy dubitativos, sobre todo a la hora de presionar, porque en las primeras jugadas ya nos han cogido una transición y yo creo que nos hemos cogido un poco de miedo y nos ha costado entrar hasta que yo creo que Rubén ha hecho lo que le pedimos al equipo, ¿no? Una presión a tope hacia adelante y a partir de ahí sí que hemos cogido el pulso. Ya los centrales han empezado a robar hacia adelante, los mediocentros también y era un partido que ya teníamos, digamos, más controlado y siendo más superiores. Bueno, ha llegado esa expulsión y bueno, nos ha tocado pues eso, ¿no? Jugar de otra manera diferente. Hemos intentado cerrar muchos espacios dentro y tapar, bueno, en la medida de lo posible sus centros, pero bueno, ellos tienen calidad, han propuesto mucho y bueno, sobre todo en un golpeo impresionante, pues, nos han empatado y después la lotería de los penaltis, ¿no? Oscar Martínez, de Mata. Sí, y hablamos también de cosas positivas, ¿no? Como puede ser, lo he colocado a la afición, ¿no? Todas las piezas que han montado, ¿no? Pues en la grada, cómo se han animado, cómo se han despedido también con aplausos. Más de 20.000 personas, es la segunda entrada histórica de esta competición. Lo de la afición del Deport, evidentemente en la Colonia ya no es algo nuevo, ahora se ha visto a nivel europeo y es algo para estar muy curioso. Sí, es espectacular y es una de las grandes bases que hemos tenido en esta competición y hemos llegado hasta aquí y hemos resistido hasta el final porque ellos nos han empujado, empujan a los jugadores y los jugadores se dejan todo por eso, ¿no? Por intentar responder a todo ese apoyo que han tenido en esta competición. Por eso digo, yo creo que hay que sentirse confortable, orgulloso, tanto de lo que tenemos fuera como de lo que tenemos dentro del campo, ¿no? Javi Teoreto de Galega. Bueno, lógicamente, nada más acabar el partido han estado muy tristes todos. Pero bueno, yo creo que eso, ¿no? Entre las palabras de ánimo del cuerpo técnico más la de la gente, yo creo que poco a poco, bueno, tienen que ver lo que han hecho y con el tiempo verán, ¿no? Lo único que les he dicho es que, bueno, que si hay una manera de perder, que sea así y que le reconozca a la gente todo lo que han hecho y por eso, ¿no? Yo creo que tienen que estar, ahora, lógicamente estarán un poco todavía cabipajos, pero creo que tienen que mirar con el tiempo y verán, pues eso, ¿no? Todo lo que han, esto lo han conseguido ellos, meter 20.000 personas lo han conseguido ellos solo con lo que han transmitido durante las eliminatorias, ¿no? Entonces, es para, ya te digo, para guardarlo, para guardarlo en su corazón y tenerlo ahí para siempre, ¿no? Hola, Manuel Pablo. Yo quería preguntarte un poco cómo estás tú. Es decir, me gustaría que me contaras cómo has vivido esta experiencia en Azul Deep, cómo ha sido todo y todo eso, ¿no? ¿Cómo te encuentras tú a nivel después de esta eliminatoria? Bueno, me siento contento porque, eso, ¿no? Intento transmitir una forma de jugar y de llevar los partidos y de intentar eso, ¿no? Defender hacia adelante y, bueno, lo hemos intentado hacer durante el partido. Ya te digo, nos ha costado al principio, pero después yo creo que hemos cogido la confianza y a partir de ahí hemos jugado como nos gusta, ¿no? Siendo protagonistas, robando un campo contrario, peleando cada balón. Y, bueno, la competición a mí me ha recordado a la Champions directamente, hasta los partidos, situaciones que había vivido yo, ¿no? Muy parecidas y con este ambiente es que solo te hace recordar a eso, ¿no? A la Champions. Rubén García, Deporte Campeón. Hola, buenas, Manuel. Mi pregunta es sobre los cambios que has hecho en el descanso. Me imagino que de las decisiones más complicadas que habrás tenido en toda la competición. Gracias. Sí, bueno, uno estaba claro, estaba palabrado y lo sabíamos. Y, bueno, hemos intentado exprimir a Noel al máximo y se ha exprimido al máximo. Nos ha dado mucho y, bueno, la situación que yo veía es que, bueno, ellos son físicamente fuertes. Ya tenían el balón mucho tiempo y que teníamos que reforzar mucho el medio campo porque ya nos estaban llegando, ya ellos adelantaron todas sus líneas. Y a partir de ahí dejábamos a Peque un poco libre, suelto, porque le estaba costando ya en los regresos, porque sabíamos que él puede agitar los partidos, quedarse con el balón y darnos esa pausa para poder salir en transiciones con Mella, con él y con Víctor, ¿no? Que eran los hombres de refresco y así lo hemos intentado en la segunda parte. ¿Y Oscar Martín era de marca? Sí, Manuel, la temporada no ha acabado. ¿Y ahora qué? Nada. Ahora cada jugador tiene que seguir con su equipo, demostrando que están a ese nivel todo el tiempo. Porque, bueno, esto es un partido y una competición que les tiene que quedar, pero las trayectorias de los futbolistas no se quedan solo en un partido, ¿no? Así que seguimos ahí peleando en mi equipo, pues eso, ¿no? Intentando alcanzar al Celta y estamos creo que haciendo una muy buena temporada y seguiremos peleando hasta el final. Vale, muy bien, gracias, hermano. Vale.